Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar sola De mala acompañada En el pecado Llevas la penitencia Exactamente, y estoy feliz de estar hoy Con uno de nuestros consentidos, Alejandro Ruiz Aquí en Como dice el dicho Muchas gracias corazón, muy agradecido de estar nuevamente con ustedes Y como siempre me encantan los dichos Que felicidad pues Alejandro Por favor platícanos que significa este dicho para ti Pues mira, los dichos populares Finalmente son eso, no son sapiencias Que la gente Lo ha transformado en palabras Y claro, lo que tú haces tiene consecuencias Entonces Nuevamente, en el pecado Llevas la penitencia, lo que haces Lo tendrás que pagar Si lo haces bien, la penitencia será Muy adhoca a eso Y si lo haces mal, pues la vas a pagar Exactamente Pues nada más preciso que tu significado Oye Alejandro, por favor platícame sobre este capítulo ¿De qué trata? Mira, ahora tocamos un poco el abuso infantil Me gusta mucho como está tratado Está tratado a través de un sacerdote Este tipo de temas para mí Me parece que son muy actuales Se viven mucho Hemos visto que a lo largo del tiempo Bueno, cuantos Pues por desgracia cuantos sacerdotes pederastas No con esto y si lo voy a decir también No con esto es que No todas las personas obviamente cometen crímenes No, 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 no Aquí se trata solamente de alguien Que sí lo ha cometido Como en el mundo Hay sacerdotes muy, muy buenos Completamente con una vocación Entregada hacia sus creencias Y hay otra gente que Bueno, por desgracia ha usado Ese poder espiritual Y ese poder que Que infringen sobre otros Para usarlos Entonces nosotros estamos agarrando Esa otra parte Y enseñando Algo de lo que realmente Creo que ha pasado muchas veces Claro, yo sé que bueno Que tocas este punto Alejandro Porque como bien dices No estamos atacando a una religión O a algún grupo cultural en específico Simplemente se está puntualizando Sobre una persona que actúa Incorrectamente Pero bueno, indebidamente Y que bueno, habrá muchísima gente Que por supuesto que es bueno Todos estamos llamados A ser mejores Hacia la perfección Y pero en el camino Obviamente hay gente Que pues no está decidida A ir por ese camino Precisamente Pero bueno En este capítulo Platícanos de tu personaje Mi personaje hace el papá de Bueno, es un padre de familia Papá de una chica Que está cumpliendo 15 años Y otra jovencita Alrededor de la iglesia Que conocemos desde hace mucho tiempo Que se involucra Con nuestra familia Y de los maltratos Que de repente Empezamos a ver De un sacerdote Cómo empieza A hablarles de mala manera Cómo sus modos No son los adecuados Para dirigirse Hacia las jovencitas Y bueno Eso despierta los focos rojos Y de ahí se desprenden Pues muchas situaciones Que ojalá que vean el capítulo Me parece que está muy bien armado De cómo De cómo Alguien Ortodoxo En este caso es mi hermana De cómo alguien ortodoxo Puede Cegarse Por Por muchas cosas Ante una realidad ¿No? Y también De los intereses Un poquito Extraños Que alguien puede tener Y los motivos raros Que alguien puede tener Para tratar de ayudar A que este sacerdote Se haya quedado Con esta iglesia Pues en este caso Con la parroquia Es bien interesante ¿No? Tengo en la boca Cosas que quisiera decir Pero Creo que es como Contar el capítulo Y este capítulo En especial Tiene detalles Muy fuertes Tiene detalles Muy buenos Voy a decir uno Nada más La que hace mi hermana Imagínate Las broncas familiares Cuando Descubre que Mi personaje También Descubre a perpetua Que además Curiosamente Así se llama Perpetua Ha ayudado A ciertos sacerdotes Pero Con el afán También De tener Un poquito De intercambios De necesidades Personales Que ella tiene Híjole Está fuertísimo Está fuerte Está fuerte Y bueno Bien tratado Bien tratado A mí me encantó Me parece que de repente En un principio Lo van a ver Y parece como Una tragicomedia Y cuando se empiezan A destapar Realmente las cosas Que hace este sacerdote Guau Te impacta Sí Y es que siempre Nos podemos topar Con gente muy mala Pero también Como en el caso De tu personaje Con gente muy buena Un angelito de la guarda Que De los que siempre Llegan a nuestras vidas Mira yo creo que Siempre hay algo Que me encanta A mí Los niveles de bondad Pues siempre serán De acuerdo A los que conocemos ¿No? Esos son nuestros propios Niveles de bondad Para el Papa Francisco Pues yo he de ser Bastante malo Pero Para alguien Pues con criminal He de ser bastante bueno Pero creo que Creo que de repente Aquí lo único Que Que se lleva el tema Es la razón Los motivos Y Bueno Tratar de Hacer que la gente También Se entretenga Un rato Aparte de tomar Conciencia de muchas cosas Finalmente Hacemos un programa De televisión Para que la gente Lo vea Que se entretenga Y dentro De ese entretenimiento Sacar cosas Que A todos nos sirven Por supuesto Claro que sí Sacar siempre El mensaje Pues amigos Ya tienen la cita Es a quien como dice el dicho Y aquí también Siempre compartimos Nuevas historias Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente